Muy buenas, en primer lugar quería darles las gracias, ¿vale? Hago este especial 100 suscriptores en el que voy a explicar pues cómo he ido llevando mi proceso de dieta inversa, ¿vale? Una vez que ya lo he terminado y así, bueno, aprovecho este colofón, ¿no? Que, por cierto, muchísimas gracias, 100 suscriptores, más de 2.000 visitas en el canal en apenas unas 3 semanas, con lo cual, bueno, no está mal, ¿no? Creo que la cosa va bien, vamos creciendo, así que nada, pues por ello os doy las gracias y os hago este pequeño vídeo, ¿no? A modo de recompensa, digamos así, ¿no? O digámoslo así. Así que nada, dentro vídeo. Podría indicar, ¿vale? Y explicar cuál es el protocolo o los protocolos a seguir para realizar una dieta inversa, ¿no? Realmente hay muchas formas de abordarla, pero hay una en concreto que es la que yo he seguido y aparte de que hay muchísimos artículos por internet y tal que nos pueden servir, ¿vale? Para tener una idea general de lo que es la dieta inversa que os voy a dejar aquí para no extender demasiado el vídeo, aquí, en la caja de la descripción, un link indirecto a un artículo, ¿vale? En este caso de fitness real, en el que podéis ver cómo realizar uno de los protocolos de dieta inversa. Igualmente, si tenéis más dudas o queréis saber, conocer diferentes tipos de protocolos sobre cómo realizarla, ¿vale? Pues hago un vídeo únicamente sobre esto y lo dejáis en los comentarios y me dedicaré a hacer un vídeo únicamente sobre eso en cuanto pueda. Acerca de cómo he realizado la dieta inversa. Bueno, pues básicamente, resumiendo, ¿vale? He ido llevando un incremento de calorías, ¿vale? A razón de unas 58 calorías a la semana que responden a 10 gramos de carbohidratos y 2 gramos de grasas que he ido aumentando progresivamente cada semana, ¿vale? En total, unas 9 semanas ha sido lo que ha durado este proceso. Y bueno, en un anterior vídeo que os dejo aquí también en la descripción el link directo a él, ¿vale? El vídeo número 2 de mi canal, mi entrenamiento y dieta actuales, ¿vale? En el que explico, ¿vale? Cómo he ido llevando a cabo o cómo me he afrontado este proceso de dieta inversa y cómo lo he ido llevando. Tengo que decir que realmente la dieta inversa es lo mejor que he podido hacer después de haber terminado el proceso de definición, ¿vale? Mis niveles hormonales se han ido restableciendo poco a poco, mis niveles emocionales incluso también, y a nivel físico y de rendimiento ha ido mejorando muchísimo. Y digo mejorando también a nivel físico porque realmente, una vez terminé el proceso de definición, cuando mejor me he visto físicamente incluso, con menos porcentaje graso, ¿vale? Ha sido cuando he ido realizando este proceso, ¿no? De hecho, ahora iréis viendo fotos y veréis que, claro, al ir incrementando las calorías el metabolismo se ha ido acelerando y esto ha incentivado, al estar también en déficit todavía, pues ha ido incentivando las pérdidas de grasa incluso aún más. Entonces he conseguido resultados bastante óptimos, ¿no? Muchos mejores incluso de los que esperaba una vez que termine oficialmente el proceso de definición. Bueno, y bueno, ya he llegado a la norma calórica y ahora pues os explico cuáles son mis nuevos objetivos. También tengo que decir que es lo mejor que he podido hacer esta dieta inversa y que sin duda en el futuro repetiré porque, bueno, en primer lugar, poco a poco he ido subiendo las calorías de manera que no he tenido un efecto rebote, ¿vale? Sobre mi composición corporal y además niveles de ansiedad a la hora de llevar la dieta y tal pues no he sufrido nada prácticamente. De hecho, al ir incrementando poco a poco esta ansiedad no se ha disparado que es lo que suele ocurrir cuando alguien sale de una dieta hipocalórica, ¿no? Baja en calorías, en las que cuando ya luego vuelve a su norma calórica pues de repente como que se le despierta cierta ansiedad, ¿no? Al hacer esta dieta inversa eso se ha controlado muchísimo. Luego también el factor insulínico ha mejorado muchísimo y mi sensibilidad a la insulina es mucho más buena que antes y ¿por qué lo he hecho tan lenta esta dieta inversa? Bueno, pues la he hecho tan lenta porque me he querido currar el setpoint, digamos, ¿no? El porcentaje estándar de grasa, ¿vale? Lo he querido currar lo máximo posible de manera que en el futuro se me haga más fácil perder grasa que ya mi cuerpo reconozca este estado, este nivel, ¿vale? Como el estado normal corporal, ¿no? Y así, bueno, pues se hace más sencillo afrontar dietas afrontar cualquier tipo de entrenamiento cualquier tipo de objetivo que tenga a partir de ahora a partir de estos niveles de grasa ahora el cuerpo va a estar con unos niveles hormonales y físicos y también de sensibilidad insulínica hormonales, como ya he dicho va a estar con mucha mejor predisposición y va a partir de una mejor base para todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.